por eso la doctrina cristiana desde siempre nos ha dicho si volvemos a pecar en nosotros mismos crucificamos al Señor de la Gloria sin embargo si somos misericordiosos con los débiles con los pobres entonces ayudamos a Cristo a llevar la cruz hermanos efectivamente nosotros estamos obligados a completar lo que falta a la cruz de Cristo sobre todo descubriendo en los rostros de los pobres a Jesús doloroso a Jesús que va a fiado que va con la Santa Cruz camino al Calvario hermanos Jesús vuelve a caer deseamos hace rato parece que nuestro destino es caer una y otra y otra vez pero también debemos nosotros levantarnos al ejemplo de Jesucristo Jesús cae por segunda vez para que nosotros no desmayemos en nuestras caídas el pecado de Budas fue desconfiar de la misericordia divina Buda se arrepintió claro que se arrepintió dijo he pecado he vendido la sangre inocente y les arrepintió y les arrojó el dinero en el templo se arrepintió Judas en algo pero después desconfió de su interpermón de Dios Judas cayó para no levantarse más hermanos pero nosotros no estamos obligados es decir nosotros no debemos en seguir el camino de la desesperación sino el camino del arrepentimiento al ejemplo de Pedro que cayó no lo conozco no sé de qué me hablas no conozco ese Jesús hermanos pero después Pedro se levantó y lloró amargamente su culpa no es tanto caer hermanos es propio del hombre caer pero es propio de los hijos de Dios volver a levantarse Jesús cae por segunda vez para que no estemos como Judas para no levantarnos sino para seguir nuestro camino guiados no en nuestros propios criterios sino en los seminarios de Jesús hermanos veamos al marcísimo Jesús aquel en quien el Padre tiene todas sus complacencias porque tiene Jesús porque Jesús es complacido por su Padre precisamente porque cargó con nuestros pecados porque los pecados personales nuestros los asumen como propios cuando Cristo con sus hermanos Jesús cargó por segunda vez porque nosotros caemos y caemos y volvemos a caer pero debemos levantarnos a ejemplos de su Cristo Jesús se levantó y ese levantamiento significaba entrar en la gloria del Padre por eso el Salmo dice puertas ábranse de par el Padre agrandense fortores eternos porque va a entrar el Rey de la gloria efectivamente Cristo humillado hasta la muerte y muerte de cruz resucitó y fue levantado a la gloria del Padre hermanos por eso el Papa Paulo VI en el año 1960 hermosis a la gloria del Padre y la gloria del Padre ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!